¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? No, no, no. No me mientas. Cuéntame. Cris, no me insistas. No, no quiero hablar. Por favor. Quiero estar sola. Él descubrirá la razón del sufrimiento de su hermana de la peor manera. Así que esto era, ¿no? ¿Ah? Así que esto era, ¿no? ¿Ah? Así que esto era, ¿no? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.